Ahora que se suspendió la ejecución de la latina Melissa Lucio, su familia buscará su liberación, pues aseguran que Melissa es inocente de matar a su hija de dos años. Así lo dijo su hijo John Lucio en declaraciones a la prensa frente a la prisión de Mountain View, en la que continúa encarcelada Lucio. La familia de Melissa dejó claro que la suspensión de su ejecución no es suficiente para ellos. Tienen programada una concentración mañana en Brownsville, la capital del condado de Cameron, donde falleció la pequeña y donde fue juzgada Melissa. Allí John Lucio espera que acudan al menos mil personas para tratar de presionar al fiscal del distrito, Louis Sainz, después de que la Corte de Apelaciones de Texas dictaminara que los tribunales de Cameron deberán ahora revisar el caso y juzgarla de nuevo si lo estiman necesario. Vamos a ir a pedir al district attorney, Louis Sainz, por favor, que sea humilde y ayude a mi mamá y suéltala porque ella ya hizo 15 años encerado en la prisión sin nosotros y nosotros lo necesitamos, no nomás nosotros, pero los nietos y los grandbabies, los great grandbabies. Aunque Melissa sigue encarcelada, tanto su familia como sus abogados creen que el nuevo juicio ni siquiera sucederá y que será liberada directamente, pues creen que la Fiscalía no cuenta con las pruebas necesarias para declararla culpable.